Lo que estoy diciendo es que si hay líderes corruptos es porque hay una sociedad corrupta. Y por eso se ven en todas partes, en la fiscalía, en las altas cortes. El problema de la corrupción en Colombia es endémico y no es desde ahora, Nacho. Este país es un país con muchos problemas de corrupción desde siempre. Si usted me lo permite, aquí en un minuto le cuento lo que me contaba un amigo mío que todavía está vivo y que si está viendo este programa sabe que no está diciendo mentiras. Él fue asesor del presidente Virgilio Barco. Oiga, Virgilio Barco, presidente en 1986. Entonces, me cuenta mi amigo que en 1987 Virgilio Barco contrató a unos investigadores de la revista The Economist. Ustedes saben que la revista The Economist es una revista... La más prestigiosa. La más prestigiosa en investigación a nivel mundial. Y Virgilio Barco contrató a estos investigadores y les dijo, oiga, yo quiero que ustedes me digan por qué en Colombia existe tanta corrupción y por qué en Colombia hay tanta violencia. Entonces, los investigadores de la revista se sentaron un año y miren la conclusión. Dieron, mire, este país es violento por varias razones, pero todo eso tiene un trasfondo. El problema de la corrupción en Colombia y de la violencia en Colombia es porque no existe movilidad social. ¿Cómo así que no existe movilidad social? Sí. En Colombia es muy difícil que la gente ascienda en la economía y en la sociedad legalmente, porque el Estado está dedicado a ponerle obstáculos al emprendedor, porque quien hace una empresita no tiene cómo soportar los impuestos, porque las estructuras del país son estructuras excluyentes. Entonces, al no haber posibilidad de avanzar socialmente por la vía legal, la gente no le quedan sino tres caminos para progresar. ¿Y cuáles son esos tres caminos? Es, primero, el narcotráfico. Segundo, el contrabando. Y tercero, la corrupción política y administrativa. Hasta que ustedes como sociedad no resuelvan eso de que la gente tenga la posibilidad de avanzar socialmente por la vía legal, ustedes no tienen arreglo. Significa, Nacho, que mientras... Ahí vuelvo y cito a otro gran filósofo Horacio. Ya mejor usted aburrido, pero bueno. Ah, pero es que alguien tiene que decir las verdades. Decir las verdades no es fácil, pero alguien las tiene que decir. ¿Cuál es su otro comentario? Horacio. Horacio, sí. El filósofo romano decía, mientras el vaso no esté limpio, todo lo que echemos en él se corromperá. Y nuestro vaso como sociedad está sucio, Nacho. Nacho, y según la Escuela Nacional Sindical, Colombia es uno de los siete países, o mejor, es el séptimo país más desigual del mundo.